Quiero decirles que el hecho de haber llegado a la ciudad de Santa Fe es un hito para nuestra institución, pero no es una meta, es un punto de partida. Tenemos muchísima fe en los valores que nos impulsan, en el valor del equipo de trabajo, en los más de 11.000 socios que nos apoyan a lo largo de las distintas sucursales, nuestra casa central en San Carlos, Gessler y Galvez, y no tenemos duda que va a ser con todo éxito. Los valores mutualistas llegan a donde otros no llegan, permanecen a donde otros no apoyan y son muy importantes para el desarrollo de nuestras comunidades en el interior. No dudamos que en la ciudad existe un mercado ávido no sólo de los servicios que pudo ofrecer la Mutual, sino también de esos valores. De mi parte, necesito agradecer a mis pares del Consejo Directivo, a todo el personal de la Mutual, que se cargó el proyecto al hombro y que hoy lo hemos plasmado aquí, a cada una de las personas que nos ayudaron a tomar la decisión y apoyarnos para que esto hoy sea una realidad. a nuestros asesores legales, a nuestros profesionales, y a toda la gente y a nuestra familia, por supuesto. Es un momento de ansiedad, es un momento de orgullo. Para nuestra localidad del interior, Santa Fe es un imán por diversas cuestiones, porque la administración está aquí en la ciudad, porque nuestros proveedores, nuestros asesores, hasta nuestros hijos vienen a estudiar aquí, con lo cual la ciudad de Santa Fe tiene muchísima relación con la localidad del interior. Para nosotros es un desafío y esperamos estar a la altura. Muchísimas gracias y buenas noches.